Bienvenidos al unboxing número 72 con ZombieJG. Después de tanto tiempo señores recién vamos a abrir uno de los juguetes que compré en mi juguetería y pues empecemos con el Spider-Man No Way Home. Bueno aquí llegamos el momento de abrir esta fundita de lego pues aquí de Spider-Man Ataque Drone pues de la película de No Way Home aunque este es inspirado a la película de Spider-Man Suave Fun Home obviamente la segunda película de Tom Holland de Spider-Man. Esta es la que más más yo esperaba pues hay que llegar a Ecuador a la venta en mi juguetería y pues vamos a sacarlo aunque no sé cómo sacarlo, quiero sacarlo cuidadosamente para no dañar ahí la fundita aunque bueno se me hace difícil ahí con los guantes y pues no nos queda más en usar las tijeras vamos a ver si podemos cortar aquí en esta puntita para no dañar aquí bueno aunque no se nota tanto vamos a ver si sacamos pieza por pieza muy bien aunque a veces tocaría cortar más bueno vamos a cortar otro poquito más pues ahora sí y aquí esto es grande, aquí esta parte es grande disculpen señores por ahí pegarles, bueno pues creo que valió la pena aquí cortar esta parte aunque se ha hecho un hueco más grande después aunque al final no se nota nada, no se nota nada pues ahí normal, bueno dejamos guardado y ahora es el momento de armarlo, aunque mejor vean aquí primero la guía pues el catálogo aunque no es tanto el catálogo ahí ven como se arma todo esto aquí aquí es donde se empieza aquí armar la figura y nuestro drone la verdad no se que es esto, vamos a revisar ah no, si son los stickers, pero por qué stickers ahora pues antes Lego no ponía un sticker y ahora veo stickers ahora no se que pasa con Lego pero bueno pues que más queda pues igual ahí aún nos gusta y pues vamos a armarlo ahí está señores ya todo bien armadito aunque como lo pueden ver como siempre en todos los Lego pues nos sobran estas piezas sobras bueno dejamos esto a un lado y vamos aquí a ver a nuestro drone déjenme enfocar bien la cámara ahí ahí está señores miren qué belleza ajá, aunque lo malo es que no tiene esto para que sostenga ahí para que ahí esté ahí volando eso es lo malo ahí pero bueno pues ahí ya que decisión del Lego y pues aquí sinceramente nunca he visto la película de de Far From Home aunque eso sí que sí que tengo que verla ahí para ver cómo de qué se trataba todo eso ahí ajá y pues ahí ahí tienen estas pistolitas no me esperaba que pusieran estas pistolitas ahí para este drone aunque lo que me gusta de esto esto que tiene aquí es para disparar miren aquí esto se lo aprieta dispara ven ven señores no me esperaba ahí este drone que dispara y pues esto y pues esto esto aquí es no sé yo creí que esto era un letrero pero Spider-Man lo utiliza como escudo ahí por el drone ajá normal y ahora vamos con nuestro Spider-Man pues miren señores qué belleza sinceramente yo ya quería ya uno de estos Spider-Man ya aunque sea en Lego porque obviamente Mega-Block ya no hacen nada de Marvel ya ajá lo que no me esperaba de estas figuras que estas celdarañas dispararan recién me di cuenta sinceramente que esto era apretando disparan lo mismo en este lado sinceramente no me lo esperaba señores sinceramente me encanta ahí esta parte y pues no hay nada más que decir pues aunque es el momento de comparar con nuestras otras figuras Spider-Man aquí vamos a comparar con el con el Iron Man a Tony Stark ahí ven ahí no es tan normal vamos aquí a comparar con su otro pariente aquí es el Spider-Man normal ajá vamos con el Mike Morales nada más señores y por último a uno de los maestros al Spider-Man todo es Mawaijer pero en Mega-Blocks vamos a comparar bien ahí está ahí como lo pueden ver señores nada mal a este pequeño set yo le daré un 9-10 ¿por qué señores? bueno ya sé que lo más esperado es más por la minifigura de Spider-Man ajá pero a este pequeño drone le faltaría alguna cosita transparente bueno algo transparente ahí para que se sostenga como que se esté flotando ahí pues de verdad pero bueno pues ahí vale la pena así comprarlo y pues bueno y como siempre saludos para todos mis compañeros y youtubers coleccionistas espero que hayan gustado este pequeño unboxing inscribanse denle like y nos vemos en el siguiente unboxing chao y y y y y y